Hola, bienvenido psiconauta. Yo soy Gabriel Pozuelo y en este vídeo vamos a hablar de los castigos y cómo los utilizamos en psicología. El castigo es un término utilizado en el condicionamiento operante para referirse a cualquier cambio que se produce después de un comportamiento que reduce la probabilidad de que ese comportamiento se vuelva a producir en el futuro. Mientras que los castigos positivos y negativos se utilizan para reforzar una conducta, para que una conducta aumente, el castigo se centra en reducir o eliminar las conductas no deseadas. El castigo se confunde erróneamente con el refuerzo negativo. Recordad, el refuerzo siempre aumenta la probabilidad de que una conducta se repita y el castigo disminuye la probabilidad de que esa conducta se produzca. Recordad, el refuerzo aumenta las probabilidades. El castigo disminuye las probabilidades de que aparezca cierta conducta. El conductista Skinner, el psicólogo que primero descubrió el condicionamiento operante, identificó dos tipos de estímulos aversivos que pueden ser utilizados como castigos. El castigo positivo y el castigo negativo. El castigo positivo. El castigo positivo también se conoce como castigo por adición. El castigo positivo consiste en presentar un estímulo aversivo después de una conducta. Por ejemplo, cuando un estudiante habla fuera de su turno de palabra, el maestro puede llamarle la atención o decirle algo negativo. El maestro regaña al niño para que esa conducta de interrupción disminuya. Más ejemplos de castigos positivos. El azote de un padre a un niño por romper algo, algo que no suele ser muy efectivo. Cuando un niño se chupa el dedo, si usamos un ungüento para que cada vez que lo chupe le dé asco, ese ungüento será ese castigo positivo. Cada vez que se meta el dedo en la boca y note en el paladar ese gusto amargo, disminuirá la conducta de meterse el dedo. Castigo positivo. Cuando alguien se tira de bomba en una piscina y el socorrista pita con el silbato para amonestarle, ese toque de atención es el castigo positivo. Y otro ejemplo más es cuando sobrepasas el límite de velocidad con el coche y te ponen una multa. Castigo positivo. Al igual que en los refuerzos, el castigo positivo no quiere decir que el castigo sea bueno. Lo que implica, acordaros, es el símbolo positivo de adición. Se da algo. En este caso damos algo negativo. Por eso se suele confundir con un refuerzo negativo. Que si tienes que repasarlo, tienes el vídeo de refuerzo negativo aquí y como siempre también en los comentarios. Para que recuerdes siempre lo que es un castigo positivo, acuérdate del guantazo que le puede dar un padre a su hijo por portarse mal. Eso es un castigo positivo. Das algo negativo. El castigo negativo. El castigo negativo también se conoce como castigo por eliminación. En realidad el castigo negativo consiste en retirar algo que al sujeto le gustaba después de haber hecho una conducta que queremos que no se vuelva a repetir. Cuando un alumno habla fuera de su turno, el maestro le dice inmediatamente que se queda sin recreo. Le quita algo bueno. Eso es castigo negativo. Si no haces tus deberes, entonces no podrás salir con tus amigos. Castigo negativo. Si no te comes el guiso, no te comerás el postre. Castigo negativo. Si dos hermanos se pegan, los dos se quedan sin salir. Castigo negativo. ¿Es efectivo el castigo? Si bien el castigo puede ser eficaz en algunos casos, podemos pensar en multitud de situaciones y de casos donde el castigo en realidad no hace el efecto que queremos. O no cumple el efecto que querríamos. La cárcel suele ser un ejemplo de ello. Muchas veces después de enviar a una persona por haber cometido un delito, una vez que se acaba esa pena, esa persona vuelve a realizar otro delito diferente. Es decir, aunque hemos puesto un castigo, la conducta no remite. Si bien es cierto que aquí podríamos hablar de los programas de reinserción en la cárcel y eso nos llevaría para rato. Pero ya me entendéis. ¿Por qué el castigo funciona a veces sí y a veces no? Bueno, pues las investigaciones dicen que hay una serie de factores que hacen que el castigo sea más o menos efectivo. Al igual que en el refuerzo, es más probable que el castigo conduzca a una reducción de la conducta si se produce inmediatamente después del comportamiento. En el ejemplo de antes, ir a la cárcel suele producirse tras juicios, investigaciones y suele pasar bastante tiempo desde el delito. Lo que puede llegar a explicar, en parte, en por qué ese castigo de la cárcel pierde efectividad. En segundo lugar, el castigo logra mayores resultados cuando se aplica de manera consistente. Por ejemplo, en el caso de la multa por el límite de velocidad, mucha gente a pesar de recibir una multa por sobrepasar ese límite, sigue actuando igual, sigue sobrepasando ese límite de velocidad. ¿Por qué? Pues porque el comportamiento es castigado de manera inconsistente. Es decir, cuando exceden la velocidad no siempre te pillan, no siempre te llevas una multa. Desventajas y consecuencias del castigo. Como habéis visto, el castigo tiene inconvenientes notables. Una de las grandes desventajas es que el cambio de comportamiento por un castigo suele ser temporal. El comportamiento castigado es más probable que aparezca después de que se retire la consecuencia negativa. Que esto lo digo yo, lo dice Skinner. Otra de las grandes desventajas del castigo es que no da información sobre el comportamiento que realmente queremos. Es verdad que los sujetos pueden estar aprendiendo a no hacer ciertas acciones. Pero en realidad no están aprendiendo nada sobre lo que tienen que hacer. Y eso da lugar a muchísimas dudas y a que vuelvan a aparecer otros tipos de comportamientos negativos. Si no hay una dirección adecuada, da igual el camino que tomes. Otra de las desventajas de los castigos es que pueden tener consecuencias devastadoras en la personalidad del sujeto. Vamos a poner como el gran ejemplo ese azote o ese guantazo del padre al niño. Las investigaciones han encontrado que este tipo de castigo físico puede conducir a un comportamiento antisocial. E incluso a favorecer la agresión y la delincuencia entre los niños. Al fin y al cabo estamos enseñando a ese niño que una forma de impedir algo que no nos gusta es agrediendo físicamente. Si alguna vez has agredido físicamente a tu hijo, por ejemplo, puedes estar tranquilo. En principio, siempre que no sea continuado, no va a pasar nada, no le va a marcar. Pero hay que intentar evitar el castigo porque no es tan eficiente como el refuerzo. Pues esto ha sido todo. Si quieres saber más sobre los refuerzos, si no lo has visto antes, o quieres saber más sobre el condicionamiento operante, puedes ver el siguiente vídeo. Si quieres seguir aprendiendo, quédate conmigo. Si has estado atento, has aprendido que hay dos tipos de castigos, positivos y negativos. Un castigo positivo es dar algo que al sujeto no le gusta. Un castigo negativo es quitar algo que al sujeto le gusta. Y habrás comprendido que el castigo en realidad no es la mejor técnica para modificar la conducta. Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Siconautas!